Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 para olvidar mi vida infiel, mi padecer, jamás podré borrar de mi sentir la dulce sensación de mi querer, y en esta inspiración sentimental está todo el amor de esa mujer, jamás podré borrar de mi sentir la dulce sensación de mi querer, y en esta inspiración sentimental está todo el amor de esa mujer Amor sin fin de mi pasión me hace pensar bajo este azul cielo otoñal del gran Brasil lejano está mi Paraguay para cantar lo que ayer fue dicha triunfar de mi vivir jamás podré borrar de mi sentir la dulce sensación de mi querer, y en esta inspiración sentimental está todo el amor de esa mujer jamás podré borrar de mi sentir la dulce sensación de mi querer, y en esta inspiración sentimental jamás podré borrar de mi sentir está todo el amor de esa mujer jamás podré borrar de mi falta nomás podré borrar de mi sentir así me parla jamás podré borrar de mi sentir Gracias.